hola hola a todos y todas bienvenidos de nuevo a mi canal a su canal a su casa yo me llamo beata y el día de hoy de nuevo tengo después de varios años tengo de visita a mi mamá y pues aquí ella de visita en este su canal también ella aceptó ser mi modelo digamos así se aceptó grabar un vídeo conmigo es decir yo voy a hacer su maquillaje así que hola hola y bueno ya hace unas semanas le subí unas fotos de maquillaje que le hice a mi mamá y creo que voy a repetir el mismo maquillaje mi mamá no se hace maquillaje para nada ese nomás usaban un labial digamos así así que no esperen ver aquí un smokey eye o algo así dramático porque realmente cualquier cosa hasta lo más mínima que sea digamos que es dramática para ella porque ella no lo hace todos los días pero de todos modos y espero que les guste este vídeo y este vídeo va a ser en modo rápido digamos así este pero de todos modos y espero que les guste que comenten debajo debajo de este vídeo y nada vamos a empezar y y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!